Bueno, ante todo, quiero darles las gracias al señor Mike Chelamare por este curso de oratoria tan especial para todos los estudiantes que deseen participar acá dentro del área de la oratoria. Pienso que es indispensable para cualquier rama, ya que de alguna manera u otra se desempeñan los ejercicios que acá el señor Chelamare nos dicta dentro de los talleres de oratoria. Es indispensable porque a la hora de plasmar las ideas del ángulo público que está allí presente podemos manejar con las herramientas que van en la práctica de la mano de cada uno de nosotros que tengamos allí la constancia de aprender y querer participar ante un público que nos escucha y está allí presente. Muchas gracias.